Así que empecemos revisando los principales temas. Guillermo Lazo llega a su segundo año de gobierno en medio de una muerte cruzada. Corte Constitucional aprobó unificar las elecciones anticipadas y la consulta popular por el Yasuní. Isla estadounidense de Guam golpeada por el tifón Mawar. Y hoy nos acompañarán en entrevista el analista económico Juan Carlos Jácome. Y además, más adelante, Raimundo Santa Marta, el ex investigador industrial farmacéutico. Bien, son las 8 horas y 3 minutos. Empezamos con la información. Este 24 de mayo, Guillermo Lazo cumple su segundo año como presidente de la República. Hoy no habrá discurso ante la Asamblea Nacional porque el mandatario la disolvió hace una semana mediante el decreto de la muerte cruzada. Pero sí habrá rendición de cuentas, que podrían ser las últimas de Lazo en el poder. En lo que debería ser la mitad de su mandato, al presidente le toca desenvolverse en medio de un clima electoral que será rápido para elegir en tres meses a las nuevas autoridades que completarán su periodo hasta el 2025. Él no ha confirmado aún si participará como candidato nuevamente. En este contexto, el presidente firmó y envió a la Corte Constitucional el decreto de ley para la atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo, conocido como zonas francas. Esta ley busca atraer la inversión extranjera y generar plazas de empleo. Sobre este tema, dialogamos ahora vía Zoom con el analista económico Juan Carlos Jácome. Bienvenido, Juan Carlos, a UCS Noticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, ¿qué tal? Un gusto a usted y a toda la audiencia que lo sigue por este medio y por la radio. El gusto es nuestro, Juan Carlos. Empecemos por lo esencial para que lo podamos comprender todos los ecuatorianos. ¿Qué son las zonas francas? ¿Cuáles son sus objetivos y también sus beneficios? Las zonas francas son un concepto de un espacio territorial donde hay preferencias tributarias desde sus diferentes ámbitos. Hay tributos aduaneros a la importación usualmente. Hay impuestos internos como la renta. Entonces, en la zona franca son zonas preferentes desde el enfoque tributario y que, digamos que en concepto, son un sacrificio fiscal que hacen los estados, en este caso en el Ecuador, para atraer inversiones que generen el desarrollo de ciertos sectores que quizás no han sido desarrollados antes o que se quieren desarrollar de aquí en adelante. Un poco ese es el concepto. Tenía en sí un estigma en el Ecuador allá por el 2006 aproximadamente, 2007, existían zonas francas, pero el gobierno del presidente Correa las derogó desde la ley que las protegía porque en efecto sí hubo una distorsión de su comportamiento y muchas de estas zonas francas que en principio debieron ser quizás para motivar nuevos desarrollos industriales fueron diseñadas para evadir impuestos, en especial a las importaciones. Ahora, ¿qué significa esto en sí, Juan Carlos, para la economía de la gran mayoría de los ecuatorianos? A ver, yo creo que vamos a poner la charla en el contexto de la reforma que el presidente ha planteado como decreto de ley. Ese decreto de ley, si bien enuncia el nombre de zonas francas, realmente es un enunciado cuando en la práctica yo lo titularía como una reforma a las sedes. Y ahí le meto dos ingredientes a este plato, zonas francas y sedes. Las sedes son las zonas especiales para el desarrollo económico. Estos espacios ya existían en la legislación ecuatoriana desde el año 2011 aproximadamente a través del código de la producción, promoción e inversiones. Entonces, lo que este proyecto que el presidente Lazo remite, en este caso a la Corte Constitucional, es una, en resumidas cuentas, una reforma a este espacio donde hacen nacer un nombre adicional, que es una zona francas, y digamos que, de mi perspectiva, no cambia lo que ya existía, zonas preferentes para que, al no pagar impuestos de importación y, en ciertos casos, a la renta, decidan atraer inversiones que hoy no están en el país. Esa es la realidad, o digamos que la zanahoria adelante para que podamos pensar en estos espacios, no solo aquí, sino en todas partes del mundo, ¿ok? Lo cierto del caso, si vemos a la experiencia real, lo que ya existía, las sedes, las sedes tienen poco tiempo de, digamos que de vida, porque si bien fue el marco normativo creado en el 2011, digamos que las primeras sedes empezaron a sentarse poco tiempo después. Ahí está Yachay, que realmente no es del todo un éxito, es una sede pública, por ejemplo, pero hay sedes privadas, como, por ejemplo, la de Pozorja, donde está la sede, digamos que logística, que es el puerto, adyacente a una sede industrial. Aquí en Guayaquil también hay una sede en Ispol, que es una sede de innovación. Es decir, si hay espacios privados creados, pero creo que fueron creados al final del gobierno del presidente Correa, allá por el 2017, que han tomado su tiempo en desarrollarlas hasta la fecha actual. Número uno. Número dos. Entonces, podemos decir que atraen o no inversiones, parcialmente, trajo un puerto que es 600 inversiones, en la Spol hay ciertas inversiones privadas vinculadas sobre todo al tratamiento de desechos para poderles repotenciar, pero digamos que estamos en una etapa de incubación para ver si al final de cuentas el levantar impuestos en efecto trae inversiones al país. Entonces, hay una latencia que no es menor y yo creo que siempre hay que jugársela en favor del país. ¿Qué creo que sí es importante lo que el presidente ha hecho en este decreto de ley? Es decir, es restituir un beneficio tributario que las sedes ya tenían. Cuando hubo una reforma tributaria, donde subieron impuestos especiales para clase media, que recientemente fueron disminuidos en el proyecto de ley, hasta que la Corte lo apruebe. En ese pedazo de ley de dos años atrás, aproximadamente, fueron derogadas las preferencias tributarias para las sedes. Entonces, las sedes han navegado dos años sin tener ese estímulo por el cual fueron creadas y por el cual empezaron a comercializar para atraer inversiones. Recién este proyecto de ley se lo está restableciendo. Entonces, así como el decreto anterior de los impuestos, de alguna forma recoge la leche derramada que generó el incremento de impuestos a la clase media, diría que en gran medida este de aquí también recoge esas pequeñas gotas derramadas que fue el derogarle el beneficio tributario a las sedes, con un marco, digamos, de alegoría para decir que se crea algo nuevo y se pone un nombre de zonas francas adicionalmente. Particularmente, yo lo hubiese simplificado, hubiese hecho una reforma a las sedes y no complicaría mucho la normativa. Hoy creo que es un tanto enredada porque hay dos nombres, dos tipologías que en la práctica sirven para lo mismo. Sirve para lo mismo. Lo hemos escuchado con atención. Las sedes, háblese pues de las zonas especiales de desarrollo económico. Además de que el Estado era el único autorizado, Juan Carlos, a crearlas, ¿no? Mencionó Yachá y también está la refinería del Pacífico, pero que no prosperó. Más bien todo lo contrario. Ahora, hemos hablado de esto y cuánto y cómo podría cambiar estos incentivos ante el convulso y constante escenario político y electoral. ¿Cambiaría de golpe y porrazo con otro gobierno, con otra tendencia? La pregunta es muy buena, la pregunta es muy buena. De hecho, de alguna forma recojo un poco las palabras vertidas en la respuesta anterior. Y mire, en el lapso de dos años se bajan a las sedes los estímulos tributarios y se la vuelven a subir. Entonces, eso ya de por sí habla una especie de no saber cuál es el camino correcto y revelar que quizás internamente en el país no hay una consistencia en lo que se busca. O sea, si uno lo ve desde afuera, ¿no? Y sí, eso, lejos de estimular, creo que genera una interrogante muy grande si conviene o no asentarse en esos espacios. Si me pregunta a mí si fuese yo un extranjero o fuese inclusive un nacional que busca hacer una inversión nueva y me pregunto cómo la hago para garantizar su estabilidad, yo me inclinaría mayormente por lo que se denominan contratos de inversión que están contemplados en el mismo Código de la Producción, que esos aseguran estabilidad jurídica mientras dure la inversión. Eso me parece que hoy en día es el mecanismo más estable, porque lo que se presumía estable que eran las sedes, cambiaron de un momento a otro al perder el beneficio tributario y yo debemos que lo reemplace. Sí, quizás la emotividad de los siguientes manatarios pase lo mismo y capaz y no sea una tierra segura. Juan Carlos, entonces lo que el inversionista quiere más que un incentivo tributario podemos decir que es la seguridad jurídica, la estabilidad de normas. Sí, sí, sí. De hecho, ese que le mencioné, el instrumento, el croto de inversión, digamos que recoge todo lo que todo el mundo ha buscado respecto de estabilidad jurídica. ¿Por qué? Porque le confiere también beneficios tributarios, tasas preferenciales del impuesto a la renta, en algunos casos también le confiere temas de impuestos a la importación y están consagrados en un contrato, un contrato que lo suscribe el Estado ecuatoriano con el inversionista. Entonces, si me preguntan qué mecanismo en los últimos 20, bueno, no 20 años, sí, en los últimos 11 años, ha sido para mi criterio el más estable y que garantiza la inversión, es ese, el cuarto de la inversión. Ni siquiera las sedes, mayormente, porque vemos que la política los maneja al baile de las preferencias. Probablemente, como el gobierno pensó que todo lo hecho atrás estaba malo, resultaba interesante poner la bandera en la luna y, por tanto, reeditar algo que ya estaba hecho en otro rumbo. Hoy en día, luego de los reveses políticos, este proyecto de ley, créanmelo, yo lo leí desde el día de ayer y mi interrogante fue, ¿por qué no fue más sencillo hacer una reforma al cobre de la producción de la ley de tributos internos? Lo segundo, para estudiar a la sede lo que se le quitó y lo primero, para reformular las sedes en el sentido como hoy las están haciendo. Ahora, Juan Carlos... Hoy crean dos productos, zonas francas y sedes, que en la práctica son lo mismo. Juan Carlos, he leído mucho sobre varios analistas económicos, economistas incluso, que dice que Guillermo Lazo y su equipo económico han perdido el sentido de lo que es ley de urgencia económica, que una ley de zonas francas no tiene nada de emergencia económica y van más allá, que la Corte Constitucional deberá negarlo. ¿Cuál es la lectura que hace usted, Juan Carlos? Yo lo escribí un par de días atrás en una columna que yo empecé justamente a escribir en un diario de la provincia de Loro y yo decía que el momento político en el cual nos encontramos debería llevar al Ejecutivo a actuar con mucha prudencia en todo lo que remite a la Corte como decreto de ley en materia económica. ¿Por qué razón? Porque no es que se han ganado las elecciones como dos años atrás y que están en la cresta de la ola. Estamos como país en un momento muy, muy inestable y que cualquier cosa que sea mal interpretada por los actores sociales, ciudadanos y políticos podría tirar al traste lo que ya tenemos como una semana aproximadamente de tranquilidad y paz. Entonces, el tema tributario que se pasó la semana pasada pareció genial. Hace sentido, digamos que tiene un total beneficio directo a las clases de mayor magnitud y creo que hace bastante clic con el deber ser. Este tema de zonas francas, si bien es un tema que atrae inversiones, por tanto sí tiene que ver con temas económicos, puede ser muy controversial. De hecho, por eso le menciono, lo mejor que se pudo haber hecho para crear menos aspavientos fue denominar este proyecto de ley como reforma a las sedes. Ahora, entonces esto definitivamente es lo que marcó... Pero crear un proyecto de ley de zonas francas crea mucho ruido. Esto es lo que marcó definitivamente... Para mí puede crear mucho ruido. Juan Carlos, esto es lo que marcó definitivamente entonces la enemistad del presidente Guillermo Lazo con la Asamblea Nacional. No, no, yo creo que eso ya son otras cosas que escapan del económico. Pero también lo propuso Guillermo Lazo y la Asamblea se resistía también a aprobar este decreto de ley de inversiones. Bueno, esta ley de inversiones. Ah, ojo, ojo. Lo que hoy se ha mandado a la Corte no es lo mismo que se mandó en su voto a la Asamblea. O sea, es diametralmente opuesto. Tiene muchas acotaciones. Y como les digo, si a mí me preguntan, Juan Carlos, defina lo que se ha mandado, para mí es una sencilla reforma de lo que son las sedes, pero para decir que se hizo algo, como propio del gobierno, decidieron crear este espacio de las francas que es un clon de las sedes. Entonces, ya ahí probablemente se genera algo de ruido del entorno y en lugar de haber sido algo provechoso para el entorno de paz que hoy tenemos, pueda ir en contrasentido. Entonces, concuerdo quizás parcialmente con sus comentarios que me transmitió, de que esto probablemente no sea algo urgente en materia económica y que además genere tanta discusión innecesaria porque realmente el, digamos que enarbolar un término nuevo, son las francas, cuando en la práctica, en el texto, no hay nada distinto, creo que podría generar una discusión innecesaria cuando recalque. No es el momento, porque no es que se han ganado elecciones, sino que justamente ya están de salida. Juan Carlos, muchas gracias por la entrevista, pues da la invitación a una próxima ocasión. Gustavo Javier, a las órdenes, pase bien. Hemos estado con el analista económico, economista Juan Carlos Jacome, pues hablando sobre esta ley de inversiones, decreto por parte de Guillermo Lazo y el análisis de las zonas francas.